...pararse. Partieron por fuera de Sweet Power en primer lugar, por el lado interior, Amor y Silencio tomó el primer lugar. Segundo, el Campanario, tercero, faltó. Cuarto, Sansón de Sora, quinto por el lado interior, Ama Bagabán. En la sexta ubicación queda John John, séptimo por fuera. Se ubica Solterito Soy. En la penúltima ubicación, Geruti. Cuando comienzan a girar la curva, por el lado interior, Ama Bagabán en primer lugar, pecó de su ventaja. Segundo, Amor y Silencio. Tercero por fuera, Fantón. Cuarto, Sansón de Sora, quinto, el Campanario. Cuando van a entrar a tierra derecha, sexto por fuera, Sweet Power. Séptimo, John John por el lado interior, Cabo Solterito Soy. En la delantera, Ama Bagabán aumenta su ventaja a un cuerpo. Segundo, Amor y Silencio. Tercero, Sansón de Sora, cuarto. Se viene ubicando por el lado interior, John John. Quinto, Fantón. Sexto, el Campanario más abierto. Séptimo, Solterito Soy. Último, Sweet Power. Van a enfrentar los últimos 150 metros. Ama Bagabán aumenta su ventaja a un cuerpo. Y ve Solterito Soy. Sigue acortando distancia en violenta trupeidad. Este pasa al primer lugar. Aumenta su ventaja a dos cuerpos. Y gana Solterito Soy a Ama Bagabán. El tercero lo define Sansón de Sora con Juan Lucho. Quinto, el Campanario. Sexto, Amor y Silencio. Últimos lugares, Geruti. Y en el último lugar, Sweet Power. Y ahí estaba la quinta carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.